El 2022 no ha sido un buen año para muchos famosos en temas amorosos, y aunque muchos iniciaron el año como un cuento de hadas, en la vida no todo es como una película y las infidelidades salieron a la luz. Aquí te va un top 5 de rupturas amorosas. Primero, William Levy. No terminaba ni el primer mes del año cuando William Levy anunció mediante un comunicado su separación con Elizabeth Gutiérrez, tras casi 20 años juntos y dos hijos en común. En el comunicado decían que seguirían siendo una bella familia y los mejores padres, eso nunca iba a cambiar. Comunicado que borraron minutos más tarde, aunque muchos daban por hecho que estos dos estaban separados, los actores fueron captados juntos en Thanksgiving, lo cual ha reavivado por ahí el rumor de una reconciliación. Hasta el momento no se ha confirmado que estén nuevamente juntos. Christian Nodal y Belinda. Justo cuando los Nodelis creíamos que las campanas de boda sonaban para estos dos, la vida nos pegó una cachetada al darnos cuenta que el amor no existe y Belinda y Nodal se dieron las gracias, pero el anillo ese sí no lo regresó. Las sospechas del término de la relación fueron cuando ambos se dejaron de seguir en Instagram y en febrero Nodal colgó un mensaje en sus historias dejando más que claro que todo había terminado. La pareja se dejó hace algunos meses, esto por una supuesta infidelidad por parte del cantante, además de que fue el propio Nodal quien acusara a su expareja de tratar de sacarle dinero. Ashlyn Derbez y Jonathan Kubel. Luego de su separación de Mauricio Ockman, la actriz se relacionó sentimentalmente con el influencer Jonathan Kubel. En julio, Ashlyn Derbez confesó que había terminado este amorío y reveló en sus redes sociales que llevaba bastante tiempo soltera y que nunca se había sentido tan plena y feliz. En diciembre del 2021, la pareja había confirmado su relación, pero meses después se separaron. Shakira y Piqué. Tras 12 años juntos y dos hijos en común, Shakira y Gerard Piqué se dieron las gracias luego de semanas de rumores que apuntaban a una supuesta infidelidad por parte del futbolista del Barcelona, con la clara de huevo Chia Marti. Shakira, que había dejado de lado su carrera por seguir los pasos a Piqué, estaba desilusionada y muy afectada. Luego de la ola mediática que vino cuando Piqué se dejó ver de la mano con la chamaquita para asistir a una boda de un amigo. Pues mi Shakira le dedicó te felicito y monotonía, que son hoy en día un éxito rotundo. Y recientemente se dio la firma del acuerdo por parte de Shakira, donde se compromete a pagarle los boletos de avión al cucaracho para que vaya a visitar a sus hijos a Miami, donde será la nueva residencia de la diosa colombiana. Irina y Gabriel. No lo han dicho, pero ya todos lo sabemos. La relación que inició desbaratando un matrimonio también llegó a su fin. Y es que por más que se empecinen en negar lo contrario, ya sabemos que entre estos dos no queda más que un contrato para una firma de zapatos. Y esto no les permite todavía anunciar que rompieron. Irina y Gabriel Soto no llegarán juntos al altar. ¡Suscríbete al canal!